El pedido a los países ricos y a los fabricantes de vacunas que pongan más dosis a disposición. Hoy es martes 18 de mayo. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! El director de la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas COVID-19 que pongan a disposición de las instalaciones de intercambio de vacunas COVAX las dosis antes de lo planeado debido a un déficit de suministro provocado por las interrupciones de las exportaciones indias. COVAX, que suministra dosis a los países más pobres, depende en gran medida de las exportaciones de inyección de AstraZeneca del Serum Institute de la India, pero muchas de ellas están siendo utilizadas por el país en su lucha contra una segunda ola masiva de infecciones. Este lunes, el jefe de UNICEF pidió además a los países ricos del G7 antes de la cumbre del próximo mes que donaran suministros como medida de emergencia para compensar el déficit estimado en 140 millones de dosis para fines de mayo. Y Estados Unidos enviará a finales de junio más de 20 millones de dosis autorizadas para su uso en los Estados Unidos con el fin de ayudar a países que luchan contra la pandemia. Esto fue lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jim Psaki. En los Estados Unidos hay más de 27 millones de dosis de la vacuna de Moderna sin usar y 35 millones de Pfizer y BioNTech según datos compilados por los centros para el control y la prevención de enfermedades. La administración de Biden dijo que durante los próximos meses enviará aproximadamente 60 millones de dosis de AstraZeneca que no han sido aprobadas para su uso en los Estados Unidos. También hay decenas de millones de vacunas de Johnson & Johnson que pueden estar disponibles probablemente a medida que finaliza la campaña estadounidense. Psaki declinó comentar qué países serían los receptores prioritarios de los envíos. El rotundo triunfo de los independientes y la izquierda en las elecciones en Chile muestra la nueva cara de un país que quiere dejar atrás el modelo neoliberal al redactar su nueva constitución. Las elecciones del fin de semana en Chile estuvieron marcadas por la derrota de la derechista alianza de gobierno y el surgimiento de los independientes y la izquierda como fuerza mayoritaria. Junto con la votación de alcaldes, concejales y gobernadores, Chile eligió a los miembros de la inédita Convención Constituyente que deberá redactar una nueva constitución en reemplazo de la de 1980 promulgada en dictadura. Y en Colombia los representantes del paro nacional piden que se negocie un pliego de peticiones de más de 100 puntos. Pero el hecho de que avancen los diálogos no quiere decir que las protestas se detengan. De hecho, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convocó a una movilización pacífica para este 19 de mayo. En la actual etapa de reuniones, los representantes del Comité Nacional del Paro pidieron garantías para el libre ejercicio de protestas y garantías para la mesa de negociación. La Organización de Estados Americanos designó este lunes a la organización islamita palestina Hamas como grupo terrorista en el marco de los enfrentamientos de los últimos días con Israel. El ejército de Israel continúa su ofensiva contra Hamas. Este lunes, las fuerzas de defensa anunciaron el ataque contra cinco casas pertenecientes a altos mandos de la organización extremista palestina. El número de palestinos muertos a causa de los bombardeos ejecutados por Israel contra la franja de Gaza desde hace una semana ha ascendido a más de 200, entre ellos 58 niños, según informaron desde el Movimiento de Resistencia Islámica. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Cambiamos de tema. Elon Musk dijo que Bitcoin no está descentralizado ya que la mayor parte está controlada por un puñado de mineros. Todo esto alborotó nuevamente el mercado de las criptomonedas. Y es que Musk se metió en discusiones en Twitter con varios toros criptográficos que no están de acuerdo con sus declaraciones sobre Bitcoin. El CEO de Tesla dijo la semana pasada que la compañía estaba suspendiendo los pagos de Bitcoins por preocupaciones ambientales. Elon Musk además dijo el domingo que no cree que Bitcoin esté descentralizado, ya que una gran proporción de la minería se concentra en muy pocas manos. Desde que Musk dijo la semana anterior que su compañía de vehículos eléctricos ya no aceptaría pagos de Bitcoin por razones ambientales, los fanáticos de las criptomonedas no están contentos con él y Musk estuvo agregando más leña al fuego. Después de ser llamado por sus críticas a Bitcoin y su reciente muestra de apoyo a Dogecoin, toda esta noticia hizo que Bitcoin cayera aproximadamente un 12% en ese mismo momento. Esto ocurrió después de meses en los que el propio Musk promocionó personalmente el Bitcoin y otras criptomonedas populares como Dogecoin. Y este lunes se anunció que el conglomerado AT&T, dueño de Warner Media, fusionará sus activos de entretenimiento con los de su homólogo Discovery, en una empresa única. Desde hace algunos años, marcas como Warner Brothers y HBO han estado en poder de la colosal compañía de telecomunicaciones, pero a través de un acuerdo reciente, aquellas se mudarán a un hogar autónomo, además de compartir techo con canales como Discovery, Animal Planet y Food Network. Y un grupo más reducido de corredores saldrá a las calles para el maratón de la ciudad de Nueva York en noviembre, tras haber sido cancelada el año pasado. La carrera atrae anualmente a 55.000 corredores, pero el campo este año se reducirá a 33.000, según anunció el gobernador Andrew Cuomo. La carrera se llevará a cabo el 7 de noviembre, ocupando su lugar típico el primer domingo de ese mes. Fue un gran día para los creadores de contenidos locales, porque Twitch, la plataforma de streaming gamer por excelencia, va a reducir el precio de las suscripciones en todo el mundo durante este año. Actualmente la suscripción más barata cuesta 4 dólares con 99 en todo el mundo. El programa de reducción comenzará en México y Turquía el próximo 20 de mayo. En el primer caso, la suscripción pasará a costar 2 dólares con 43 y en el segundo, el de Turquía, 1 dólar con 19 centavos. Esas dos regiones se utilizarán como programa piloto antes del desembarco de los cambios en el resto de los países de Asia, Latinoamérica, Medio Oriente y Europa durante el tercer trimestre del año. La mexicana Andrea Mesa fue coronada este domingo Miss Universo en el curso de una ceremonia en Estados Unidos. La edición 2020 del concurso había sido cancelada a causa de la pandemia. Mesa, de 26 años, superó a las finalistas de Brasil y de Perú. En total, el concurso realizado en Hollywood, Florida, participaron más de 70 jóvenes. Miss México se quedó con el título número 69 de Miss Universo. Andrés Calamaro tiene un nuevo álbum. Se trata de Dios los cría, un recopilatorio en el que va a aparecer con algunas de las canciones más populares de su vida, pero con otros artistas a modo de dúo. La lista de artistas invitados es muy variada. Cuenta con gigantes como Julio Iglesias, Alejandro Sanz, además Mon Laferd, Milton Nacimento, Lila Downs, León Gieco, Juanes Vicentico, Sebastián Yatra, Rafael, Julieta Venegas y Carlos Vives, entre otros. Estos días ha estrenado el single Flaca, que ahora es un dúo entre Calamaro y Alejandro Sanz. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora.